El laboratorio de análisis ambiental comprometido con el desarrollo social de la región y el respeto por el ambiente presta servicios de muestreo, análisis físico, químicos y microbiológicos y también el análisis de ruido. Aplicamos métodos de trabajo normalizados bajo un sistema de gestión que nos garantiza la confiabilidad y el manejo ético de los resultados para la satisfacción de nuestros clientes. El laboratorio de análisis ambiental actualmente se encuentra creado por el IDEAN en la norma ISO 17025, lo cual nos permite a nosotros hacer la toma de muestras y en análisis de parámetros in situ y la medición de caudal para la matriz ambiental que es vertimientos de aguas residuales. Estamos autorizados por el Ministerio de la Salud y la Protección Social para el análisis y la toma de muestras de aguas superficiales y aguas potables. Dentro de esto hemos trabajado con entidades públicas y privadas en el aseguramiento de la calidad de agua a diferentes comunidades, pues dando una oportunidad a la gente de que consuma un agua potable y saludable. ¡Gracias!